Esto es Viviendo la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar súper breve de algo que abrió el año pasado Que básicamente quiero que vayan al Festival de Cine Global Dominicano Porque yo básicamente soy un vocero de que vayamos a los festivales y sobre todo al cine A ver películas en pantalla grande Que para mí es la razón por la que se creó el cine Para verse lo más grande posible Como una experiencia inmersiva por su tamaño gigante Y este año tenemos el Festival Global de Cine Dominicano Que trae películas que normalmente no están en cartelera Hay muchas que después son escogidas para estar en cartelera un tiempo Pero es una oportunidad para ver películas que probablemente no vuelvan a estar en el cine Sé que es un poco pesado decirles que vayan a ver una película Si no tenemos mucha información de la película Entonces mi recomendación y lo que yo hice fue ver trailers Ver el póster y ver el género de la película Dicho esto, vayan Las mejores películas en los últimos años que yo he visto Las he visto en los festivales O por lo menos las más diferentes Y desen en chance Es del 30 de enero al 6 de febrero Y creo que es una buena experiencia sobre todo también Para conocer gente de cine Y hay una agenda, lo pueden buscar en la página Esto es una publicidad no pagada Y nada, no desaprovechen la oportunidad Eso, vayan, vean, investiguen, googleen y clicken Y básicamente lo que yo digo en criticando la movie Miren cine, critíquenlo y aprendan algo nuevo Creo que el cine se acerca a la literatura En que dejan mensajes a través de una historia Y no necesariamente diciéndote cuál es el mensaje Sino creando metáforas Que van desde divertidas Hasta terroríficas Pero dichas metáforas te hacen un mejor ser humano Y así que ya saben Comenten, suscríbanse y denle al like Y no olviden las oportunidades son calvas Y es mejor agarrarla por los pelos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!